Ella es una mujer especial Como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal Que te atrapa y no te enteras Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un pasito pa'lante María Te tengo que besar Ella es como un pecado mortal Que te condena poco a poco Ella es un espejismo sexual Que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Aunque me muera ahora Un pasito pa'lante María Que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¡Gracias!